Aunque no le hemos puesto el interés y la importancia que tiene, ¿saben ustedes hace cuántos años no se producían unas inundaciones como resultado de las que trajeron los vientos huracanados de Yan? ¿Saben? ¿Hace cuántos años? No, no señor. Ahora lo tengo claro, doctor Fernández de Dato. Pero hace 500 años, hace 500 años no había un huracán de estas características. Por eso he insistido tanto en que le sigan la pista al huracán que está a punto. Pero en la Florida, ¿no, doctor Fernando? Porque hace varios años, ¿se acuerda el huracán Katrina? Pero por el lado de New Orleans fue catastrófico también, 2.000 personas se murieron en ese huracán. La noticia que tienen es que una cosa parecida no ocurría hace 500 años en la Florida o en cualquier parte, lo que indica que este es un hecho asombrosamente especial, distinto de todos los demás. El huracán está en este momento saliendo de la Florida, pero, queridos amigos, vuelve a entrar a los Estados Unidos, da una curvita por el mar y se mete por los Estados Unidos, hacia arriba, hacia el norte. ¿Quién sabe si con el mismo poder destructivo que tenía antes de salir de la Florida? Está saliendo de la Florida como una tormenta tropical. Pero, ¿cómo vuelva? ¿Quién lo sabe con este caprichoso huracán? Bueno, las fugas de gas en Nord Stream. ¿Saben de qué se trata, no es cierto? Sí, señor, claro que sí. Se los comentaba yo ayer, doctor Fernando, en la noticia para abrir. Son tres fugas, ¿no? De gas en el gasoducto Nord Stream. El dos, se supone que no estaba en funcionamiento. El uno, todavía a pesar de que el suministro de gas estaba suspendido por parte de Rusia, todavía tenía gas dentro, ¿no? Y lo que ha dicho la primera ministra de Dinamarca es que es muy raro que haya sido un accidente. Normalmente este tipo de tuberías no se puede, no puede explotar de esa forma. Entonces, lo que ha trascendido aquí en Europa es que podría tratarse de sabotaje por parte de la misma Rusia. ¿Cómo le parece? ¿Cómo les parece a ustedes? Bueno, ¿sigue La Habana sin electricidad? ¿Hemos averiguado? Sigue La Habana sin electricidad. No, doctor Fernando, solo se ha ido. Ayer lo que anunciaron, lo último que anunciaron fue que se estaba recuperando lentamente el fluido eléctrico en las zonas donde no había pasado el huracán. Pero a esta hora todavía casi todo el territorio de Cuba, porque no es nada más La Habana, sino casi todo, continúa sin fluido eléctrico. Y eso que por allí pasó el huracán Ian en categoría 1, ¿no? No como ayer en la Florida, que casi categoría 5. Cuando pasó por Cuba era solamente de categoría 1 y causó esa destrucción y dejó a toda la isla sin luz. Definitivamente hay cosas que no funcionan y el comunismo no funciona. Es uno de ellos, sí, señor. En nuestra nota editorial. Bueno, el Fondo Monetario Internacional critica a la Gran Bretaña y la critica por los recortes fiscales. No debe haber recortes fiscales, mire ustedes pues. La gente tratando en todas partes de que se hagan recortes fiscales para mejorar la economía, para aumentar la actividad de los particulares, para controlar la inflación. Y el Fondo Monetario regaña a la Gran Bretaña por los recortes fiscales que está haciendo. Y en los Estados Unidos, se los decíamos, en economía aumentan la confianza de los consumidores. Buenas noticias por ese particular. Buenas noticias.